Primo BIMAR es una exhibición de arte digital, una intervención de un espacio cultural a través de la proyección como lenguaje creativo. Primo BIMAR es una exhibición que se ha realizado en diferentes ciudades del mundo, como Berlín, La Habana, Caracas, Barcelona, y bueno, varias ciudades en Asia también. Y ahora la estamos trayendo aquí a Salvador. En esta exhibición los artistas tienen la total libertad de intervenir en el espacio con su proyección, pero también pueden hacer uso de diferentes props, telas, pueden crear formatos de instalación o proyectar en la pared. La idea es experimentar con la proyección, como lo dije antes. El concepto de Primo BIMAR, que de ahí vienen las letras BYOP, trae tu propio proyector, fue creado por Rafael Rosenthal, un artista alemán, y la primera fue en Berlín. Esta exhibición tiene un carácter efímero, por lo cual dura solo un día, y es desde el montaje, la obra es todo el proceso desde el montaje hasta la exhibición final. Luego esto se desmonta y bueno, se realiza para la siguiente edición. ¿Qué artistas nacionales participan? Está Rodrigo Dada, con Javier Paldivieso, Carlos Lara, Denise Hueso, Calo, Juan Marcos Lima, Gerber Serpas, Fernando y Guillermo, que es un colectivo que se llama Pantelones Juntos, y ellos. ¿Y en los internacionales? Bueno, hay una selección de artistas internacionales que participaron en Río BIMAR en Caracas y en La Habana, y también, esos artistas son de España, de Venezuela y de Cuba. Los artistas de España, tenemos Mario Santamaría, Mambo Sambo Recita, David Esteban, Antonio Montesinos, entre otros, y artistas de Venezuela, un colectivo que se llama de origen bélico, formado por Valeria Castillo, Mio Van Stenis, Nostro Extremo, bueno, son varios, porque es un colectivo. ¿Cuál es su papel en el evento? Bueno, yo soy la curadora del evento aquí en El Salvador, he gestionado el espacio, he organizado todo, bueno, he enseñado la museografía, digamos, un estándar para la exhibición, que es el uso de las telas y eso, y bueno, he coordinado toda la exhibición. También he hecho la alianza estratégica con un colectivo de Venezuela, que se llama Producción Relatoria, que son los que nos han colaborado con la selección internacional, y bueno, eso es la curaduría, pues básicamente.